Aquí desde Caracas, Venezuela, desde la Casa de Todos, la Casa de Rubén Sedeño, en nuestros saludos de Acción de Gracia, estoy con Pablo Girona. En el conjunto con Lidia y Gerardo, y Yamilet son los encargados de la parte tecnológica. Yo te quisiera preguntar, Pablo, ¿qué significa para ti el Día de Acción de Gracia? Bueno, Frank, el Día de Acción de Gracia es una tremenda oportunidad para agradecer toda esa cantidad de bendiciones que nos llegan durante todo el año, que muchas veces las damos por sentado, como que si fuera algo natural, algo normal, y no es así. Yo, bueno, tuve la dicha, la oportunidad de tener contacto con estas enseñanzas hace ya un tiempo, como alumno general de los grupos, en el año 88. Y he podido ver, pues, cómo ha evolucionado la Metafísica a través de todas estas décadas, como en aquel tiempo, tan solo contamos con unos poquitos libros, como el 4 en 1 de Pony Méndez, los libros de Rubén, los Pilares, los Principios, las primeras cartas Metafísicas, y eran unos libritos muy modestos y muy sencillitos, pero cargadas de mucha energía. Hoy en día, bueno, estamos llenos a borbotones de literatura, cantidad de libros, videos, audio, libros, páginas web. Es una cantidad de herramientas a través de las cuales nos llega toda la enseñanza, que a veces lo damos por sentado y debemos estar dando gracias cada día por todas esas herramientas y todas esas bendiciones que tenemos. Eso para mí es el día de acción de gracia, bueno, es como un día especial, como el día de la madre, que el día de la madre es todos los días del año, pero bueno, ese día uno se lo dedica a la madre, el día de acción de gracia, para darle gracias a todos nuestros facilitadores, a todos los maestros que nos han hecho llegar esa enseñanza tan vívida, tan real, y que bueno, hemos podido de alguna manera aplicar nuestras vidas, transmitir a nuestros alumnos y hacernos la vida un poco más feliz. Ok, y la pregunta que le hemos dicho a todos, hay una persona especial para nosotros aquí en Caracas, que nos enseñó a celebrar el día de acción de gracia. A Rubén, en este día tan especial, ¿qué le dirías? Bueno Rubéncito, donde quiera que tú estés, de verdad que te mando mi más profundo agradecimiento, porque no cabe en palabras todo lo que tú haces por nosotros, la verdad, todo lo que nos has dado y lo que sigues haciendo. Realmente eres un ejemplo para todos de fortaleza, de constancia, de perseverancia, después de tantos años que tienes en la enseñanza, más de 40 años, y todavía andas por allí como el trotamundo, recorriendo los más recónditos rincones para traernos la enseñanza, y eso la verdad que no tiene precio, eso es invalorable, de verdad. De verdad que desde acá, desde Caracas, desde tu casa, desde la cena metafísica, desde bueno, desde el seno de tu grupo, te mando de verdad mi más sincero amor, un abrazo, un beso, no tengo manera de cómo agradecerte de verdad todo lo que has hecho por nosotros y lo que has hecho por mí. Esas palabras, esos llamados de atención, esos consejos, muchas veces, esos secreticos metafísicos que a veces a uno les cuenta, esas cosas, que eso, bueno, no tiene medidas, no sé cómo decir, de verdad, cuánto vale eso, eso vale mucho, 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 de verdad. Y por todo eso, bueno, Rubén, de verdad, te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros y por la enseñanza a nivel mundial. No, no, era del mismo precio. Gracias. Gracias, Pablo, por esas palabras tan hermosas.